A nivel país, tenemos 59 mil 106 defunciones y un poco más de un millón 200 mil personas estudiadas. Ante este número de casos, evidentemente tenemos un gran número de defunciones también, 59 mil 106, que se están concentrando todavía en algunas entidades federativas como Ciudad de México, México, Veracruz, Puebla, Baja California, para dar un total de 59 mil 106. Hablando específicamente de la carga de la enfermedad en el estado de Nuevo León, hoy tenemos 45 mil 72 casos. El día de hoy agregamos 489 casos nuevos. Tenemos un total de 153 mil 885 personas estudiadas. Estamos contabilizando al día de hoy mil 945 defunciones y tenemos 48 defunciones más. Vamos a revisar esta curva que es muy representativa de lo que está ocurriendo en nuestro estado, que es la curva y la gráfica de la incidencia diaria. Vean cómo las cifras las hemos podido mantener o inclusive ir un poquito en descenso. Tenemos ya, es el tercer día consecutivo que estamos en los 400, que eso es bastante bueno para el estado. No hay que echar las campanas al vuelo todavía, pero quiere decir que vamos en la dirección correcta. Lo que sigue en los siguientes días es que tratemos de mantenernos en esas cifras o disminuir y llegar a los 300. Vamos a ponernos esa meta. Hay que felicitar, felicitarnos todos, porque esto que ustedes están viendo reflejados el día de hoy es una labor de todos. Quiere decir que estamos actuando con responsabilidad. Todavía nos falta y tenemos muchas oportunidades de hacer mejor las cosas, pero por lo pronto hemos logrado de alguna manera no tener incrementos de casos. Y hemos mantenido unas cifras pues bastante estables. Les decía, es el tercer día consecutivo en los 400, pero en los días previos, en los 10, 15 días previos, ya las cifras habían sido diferentes diferentes a los de 800 y más casos. Empezamos con los 600, luego los 500, ahorita estamos en los 400. Entonces, vamos a ponernos de meta bajar esa cifra. Vamos bien. Ayer el doctor les decía, vemos una luz al final del camino. Vamos a tratar de ser muy responsables para tratar de mantener esas cifras o inclusive bajarlas. Esta gráfica de incidencia acumulada, esa va para arriba porque les he explicado en otras ocasiones que ahí sumamos los casos de un día al día siguiente. Entonces, esta siempre va a ir en ascenso. Hablando específicamente de los casos y las defunciones, hoy con 45,072 casos, 1,945 defunciones y vemos cómo la tendencia que ya conocemos persiste. Es decir, la mayor cantidad de casos está concentrada en el grupo de 25 a 44 años con 20,695 y 187 defunciones. Y la mayor cantidad de defunciones se está concentrando en el grupo de 60 años y más con 1,126, aunque no es el grupo con mayor cantidad de casos, suman 6,162. Y lo que llama la atención ahorita es que ya hoy sí tenemos en todos los grupos etarios ya tenemos presencia de casos y defunciones. En el de 0 a 10, el de 11 a 18 y los grupos que ya comentamos previamente. La distribución por género sigue siendo bastante similar, 53% masculino y 47% en el género femenino. La distribución por lugar de residencia evidentemente sigue estando de manera predominante en las zonas geográficas que tienen una mayor densidad poblacional, como son los municipios del área metropolitana, Monterrey, Guadalupe, Apodacas, San Nicolás, pero vemos que en los municipios del área rural poco a poco vamos teniendo un mayor número de casos. Si bien la transmisión no es tan acelerada como en el área metropolitana, existe la transmisión también en el área rural. esta gráfica a mí me parece de las más importantes porque habla del tipo de tratamiento que está requiriendo los pacientes que se han infectado en el estado. En este momento 22% de los pacientes están hospitalizados y el 78% lleva tratamiento en casa. acuérdense que este porcentaje nos va a estar directamente relacionado con qué capacidad hospitalaria tenemos y si somos suficientes o no. Respecto a las hospitalizaciones, hoy tenemos 1.406. Vean cómo hay datos diferentes, por ejemplo, la curva de los casos se mantiene constante en las 400, sin embargo, las hospitalizaciones incrementaron un poco. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la lectura que le podemos dar a estas cifras? Pues significa que los pacientes que se están infectando están llegando más graves al hospital de tal manera que requieren quedarse hospitalizados. Al día de hoy tenemos 1.406 pacientes hospitalizados de esos tenemos confirmados 997 y 409 pacientes en estatus de sospechosos aún. 85% de nuestros pacientes ya está recuperado y el 15% está en vías de recuperación. ¿Cómo estamos en el estado? ¿En qué lugar está el estado? Con las cifras que hemos dado desde que empezó la pandemia en el estado de Nuevo León estamos en el lugar número 3 con 45.072 casos y con las cifras federales estamos en el sexto lugar con 25.306 casos. Estas son todas las defunciones del estado del estado tenemos varios días que tenemos más de 40 defunciones esto está directamente relacionado con la severidad de los casos que estamos atendiendo en los hospitales de Nuevo León vemos que hay un porcentaje muy importante que ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social porque es la institución que más pacientes atiende que más población atiende en el estado y vemos que hay muchos pacientes que tienen más de una comorbilidad poco a poco a medida que está transcurriendo la pandemia hemos ido aprendiendo y hemos ido evaluando el peso que tienen las comorbilidades para poder predecir de alguna manera si un paciente va a tener una forma grave o no de COVID de tal manera que serán factores muy importantes a tomar en cuenta cuando llega un paciente también es muy importante determinar si la comorbilidad que tiene el paciente como la hipertensión o la diabetes está llegando al hospital de forma descontrolada porque eso también es un factor de riesgo para tener una forma grave de COVID diecinueve mi más sentido pésame para todas las familias que en este momento están atravesando por esta pérdida que para la familia es una pérdida irreparable las defunciones en el estado de Nuevo León están distribuidas de esta manera había yo comentado previamente que la mayoría están ocurriendo en el seguro social porque es la institución que más pacientes más población atiende en el estado y también están distribuidos en los municipios que mayor densidad poblacional tienen como son los municipios del área metropolitana lo que les decía hace un momento de las comorbilidades de todos los pacientes que hemos visto en el estado y que desafortunadamente han fallecido la mitad tenía hipertensión arterial y casi la mitad tenía diabetes casi el 30% tenía obesidad y vean el dato que sigue es el casi un 18% no tenía ninguna comorbilidad entonces es muy importante si tenemos alguna enfermedad crónica preexistente hay que tratar de tenerlo controlado pero también el no tener ninguna comorbilidad tampoco nos nos exenta de que nos podamos complicar por COVID-19 yo quiero hacer dos menciones especiales el día de hoy fallece un médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social cada que ocurre esto con el personal de salud pues es algo bastante difícil para nosotros es sentir que se nos va uno de los nuestros y sentir que a lo mejor pudimos haber hecho más y sentir que tenemos que seguir en la batalla es decir seguimos estando en riesgo es algo muy complicado ¿verdad? que se nos vaya alguien de nosotros y también quiero hacer una mención también especial el día de ayer el doctor lo comentó ayer falleció una enfermera en el hospital metropolitano particularmente una amiga muy querida que había trabajado conmigo por casi 20 años Silvia Espinosa de Doria descansa en paz que tu trayecto con el señor sea muy bueno ahorita ya no hay dolor ya no hay tristeza ya no hay dificultad a sus hijos a Luis y a Daniel pues estamos con ustedes muchachos Silvia tu hospital te va a extrañar te vamos a extrañar muchísimo hasta pronto Silvia estoy a sus órdenes para preguntas